Bueno, bien, Lara Croft GO. Bien, Lara Croft GO es un juego hecho en Unity en sí mismo, un fotográfico interesante. Es de Spallings también, es decir, el mismo fabricante que los Tomb Raider. ¿Y qué podemos encontrarnos? ¿Qué podemos esperar de este título? Bien, empecemos por qué juego es, qué tipo de juego es. Es un juego por turnos y no me refiero que sea un juego de rol ni que sea, creo que no tenemos, no van a tener ni idea de lo que es un juego por turnos hasta que haga este juego, aunque pueda ser un poco exagerado y que de hecho lo es. Bien, la particularidad que tiene este Lara Croft GO es que es un juego de mesa, digamos el caso, está mucho más cercano a un juego de mesa, es decir, juegos como las damas o juegos como como el ajedrez o juegos por estilo, incluso los Ludo, que es básicamente, tenemos un turno, nosotros tenemos un turno y después tiene el turno el siguiente, el otro jugador, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a ver en los gameplays básicamente que tenemos puntitos y esos puntos es un turno, es decir, cada punto de eso corresponde a un turno nuestro y también a un punto del oponente, es decir, cuando nos encontramos con una araña, ya sea con una araña, con un lagarto o otros animales que aparecen, algunas cosas que aparecen, ellos tienen, nosotros tenemos un turno y ellos tienen otro turno. Entonces, muchas veces, para matar una criatura, lo que nos va a pasar es que si estamos con una criatura está de frente nuestro, o sea, que nosotros caemos justo en el que se llena de ellos enfrente, nos come, simplemente eso, ya perdimos, ¿no? Entonces, la forma de ganarles es apareciéndole por atrás y cuando le aparecemos por atrás le para o utilizando una lanza, que la lanza es, básicamente nos permite tirar una lanza de dos turnos para adelante, básicamente, ¿no? Entonces, el rango de visión, rango de visión, el rango de ataque de los oponentes es de un turno y nuestro rango de visión y nuestro rango de ataque también es de un turno, a excepción de que tengamos una lanza o algún otro objeto que nos extienda, es decir, la lanza yo la puedo tirar dos turnos hacia adelante, ¿no? Y después nos vamos a encontrar también con plataformas que se van moviendo, hay partes del suelo que están rotas, entonces, en su turno, la idea es que es un juego, es un juego demasiado, es un juego estratégico, totalmente, es un juego totalmente estratégico, es decir, a algunas criaturas vamos a tener que matarlas con balas, a otras vamos a tener que matarlas con lanzas y a otras vamos a tener que hacer que se caigan, es decir, hay partes del piso donde están rotos o simplemente algunas vamos a tener que dejarlas atoradas, es decir, porque después también tenemos las plataformas, las plataformas se mueven y nosotros al mover las plataformas podemos hacer que un animal que esté en una plataforma quede aislado, no se puede mover, no tenga turno para no tenga lugar donde moverse ese turno, por ejemplo, entonces es un juego que tiene demasiada estrategia y es un juego donde nosotros tenemos que mirar, la vista es es un estilo isométrico, como decíamos acá somos parecido a lo que es Diablo o lo que es un League of Legends, ¿no? tenemos una vista isométrica pero aporta el hecho a ver los turnos y a ver en sí mismo las las criaturas que nos vamos a encontrar y las trampas que podemos tener en el juego, entonces es un juego que tiene opción de usar pistas, yo trato de utilizarla, no usarlas, pero es como que de por determinado momento en el juego tenemos que estar pensando tres o cuatro movimientos para adelante, incluso más también, ¿no? porque incluso si debe ser posible tenemos que hacer un cálculo de todos los movimientos que nosotros tenemos que hacer, entonces es un juego muchísimo muchísimo más estratégico, es como estar jugando, es como estar jugando al ajedrez o al Go o a juegos, no sé, supongo yo que algo, no conozco el Go, pero son juegos que tenemos que estar planeando mucho para adelante, ¿no? yo me refiero al ajedrez porque muchas veces en ajedrez hay mucha gente que prefiere optar por matar a todos o hay mucha gente que prefiere optar por planear una estrategia de acá a futuro, bueno entonces, es decir, los enemigos tienen unos movimientos muy específicos, pero nosotros tenemos que plantear nuestra estrategia en base a los movimientos que tienen esos enemigos, es decir, primero vamos a encontrar por ejemplo con las víboras y con las arañas, las víboras y las arañas tienen movimientos prefijados, es decir, la víbora está quieta y solamente ataca cuando te acercas, la araña tiene un movimiento determinado, o sea que va hacia delante hacia atrás o hace un circuito, un círculo, pero por ejemplo otros animales como en el caso de una especie de lagarto que aparecen, los lagartos nos siguen, es decir, los lagartos cuando al momento nosotros estamos dos casilleros adelante de ellos, nos persigue, entonces los lagartos son más difíciles de matar, ¿no? a todo eso le sumamos las plataformas, es un juego que las mecánicas son muy sencillas, pero como mecánicas es un juego muy difícil porque tenemos que estar planeando tres, cuatro y hasta cinco movimientos para adelante, ¿no? porque tenemos que tener, y son juegos que tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta, muchísimas cosas por alrededor, es decir, tenemos los enemigos, tenemos las plataformas, tenemos los puntos, tenemos que hacer dos bares, podemos ir y a dos bares no, tenemos las palancas, que las palancas nos mueven plataformas o no, o sea, nos mueven plataformas, tenemos que tener en cuenta que las arañas también por ejemplo activan algunas plataformas, los lagartos también, o cosas por estilo, es como que tenemos que tener muchísimas cosas en mente al jugar este juego, ¿no? el juego, la jugabilidad es muy sencilla, la historia es básicamente, creo que hasta ahora, estoy cuando hace como dos horas, estoy como dos o tres, casi tres o cuatro horas de juego, desde ayer hasta hoy, este, no he avanzado mucho, o si, en realidad sí he avanzado, pero que avancé como cuatro o cinco niveles, o más, avancé bastante, este, pero aparentemente no hay historia, simplemente ir a, y llegar a, de un punto, del punto A al punto B, la historia en ese sentido no tiene gran cosa, de hecho no hay prácticamente, los ítems sí, pero los ítems son coleccionables y nos van mostrando los personajes, podemos armar las arañas y ese tipo de cosas en base a ítems y podemos ir obteniendo también ítems que son zafiros y cosas así, ¿no? pero en sí mismo la historia, aparentemente en la historia es, es simplemente eso, es ir de punto A al punto B y nada más, no tiene más, estas son primeras, las mismas impresiones del juego, seguramente cuando lo terminé, voy a hacer un, algún, me subirá a unas reflexiones finales y a una puntuación, una puntuación final, ¿no? pero en sí mismo este es un juego que me llamó, me gustó muchísimo por el hecho de que me resultó muy original su jugabilidad, me recuerda mucho, ya le digo, me recuerda mucho a un juego de mesa, esto es un juego de mesa, es un juego de mesa, es como estar jugando, ya le digo, a un juego de la boca o cosas por el estilo, ¿no? a un grudo, solamente que el contorno es muy específico, ¿no? y desde el punto de vista es un juego que tenemos que pensar demasiado, muchísimo, ¿no? no siempre hay que matar, o sea, a veces hay que pensar cómo tirar el personaje o cómo matarlo, pero muchas veces lo podemos, o podemos tirarlo, podemos dejarlo atrapado, o directamente pasar por detrás de él para que no nos vea, por ejemplo, ¿no? es un juego muy de plataforma, pero muy plataforma, ya le digo, es una especie de plataforma con estrategia y con juego de mesa, ¿no? es una cosa muy extraña, no, yo nunca había visto un juego tan, tan, así, por ejemplo, y la verdad que es un juego que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? me llamó muchísimo la atención, en general debo decir que es un juego que me gustó muchísimo, ¿no? si tuviera que darle, actualmente tuviera que darle un, tuviera que darle una puntuación, seguramente, ah, un detalle del que no hablé, que es acerca de la parte de, de las mecanismos, lo que tiene que ver con la movilidad del personaje, ¿no? es un juego que está pensado para Justin, para, o sea, para utilizarlo como un mando, en un caso particular, en la versión de Linux, no me permite jugar con el teclado, ¿no? yo ya prefiero jugar con el teclado, y me permite, sí me permite utilizar el mando, pero de los tres mandos que yo tengo, eh, solamente me permite, o sea, solo funciona correctamente el mando de, 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 de Xbox 360, es decir, los otros dos mandos que yo tengo, que son dos, dos mandos comunicos y corrientes, son mandos, eh, USB genéricos, eh, no nos funcionan, hay algunas teclas que no responden de la forma correcta, y así y todo, con el mando de Xbox 360, los movimientos los hacemos con la cruceta, perdón, ni siquiera con la cruceta, con el análogo, y el análogo, o sea, algo que se caracteriza es que no tiene un movimiento, no tiene esos movimientos tan toscos como tendría que tener una cruceta, es decir, en la cruceta, yo voy para, digo que vaya para la izquierda, y va para la izquierda, si yo en un análogo, digo que vaya a la derecha, o en un análogo, yo digo que vaya para la izquierda, lo más seguramente es que va a ir a la izquierda, y un poquito hacia arriba, o un poquito hacia abajo, entonces, es un juego que lo tenían para, por lo menos para, lo tenía, yo pienso que lo tenían que haber programado para utilizarlo con la cruceta, y no con el análogo, pero eso es una opción, una elección personal, de hecho, por momentos, yo le decía al análogo que fuera para la derecha, y el personaje iba para arriba, o para abajo, en vez de ir para la derecha, porque de hecho hay que hacer, yo digo, el movimiento del análogo es como mucho más suave, si se quiere, ¿no? Entonces, como que yo cuando me muevo para, cuando yo me estoy moviendo, no me estoy moviendo exactamente para la derecha, sino que me estoy moviendo un poquito hacia la derecha, porque arriba es una agresión de análogos, que es puntos intermedios, la cruceta tiende a tener como movimientos mucho más estáticos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, me resultó incómodo la movilidad que, por lo menos, que me deja con el mundo de Xbox 360, y que no me funciona bien con los otros mandos, así que, sí, con los otros mandos, yo tengo que son, que no son mandos de Xbox 360, no me funcionará tan bien, es decir, de hecho, tuve que terminar con el mando de Xbox 360, porque a los otros, directamente, y aparte de que lo que utiliza la lanza, no lo hace, de que, o sea, le decimos que usa la lanza y no lo hace, porque como que no está leyendo bien correctamente el botón, y solamente, es un problema que tengo solamente con ese juego, no es en general, es ese juego, entonces, como que, ese juego está muy pensado, pero que sea utilizado con un mando de Xbox 360, ¿no? Bien, sacando eso, sacando ese pequeño detalle, que para mí, no es tan pequeño, que aporta la jugadilla, el juego, en general, hasta ahora, lo que vi hasta ahora, es un juego que me resulta, ya le digo, es un juego que es un, teniendo en cuenta lo que es el juego, para mí es un juego, que es un 9 sobre 10, si tuviera, un poquitito mejor esa parte de, a mí, o sea, el hecho de que, es un juego que no tiene historia, en este caso, es un juego que, la historia para mí sería un punto de 10, ¿no? Porque es un juego que no tiene historia, es un juego, básicamente, es un juego de estrategia, es un juego, básicamente, es como se llama un juego de mesa, ¿no? Entonces, un punto sobre 10 sería esa, ese, esa diferencia, ¿no? Entonces, le sacaría un puntito, en este caso, por la historia, el hecho de que no tenga una historia, y le sacaría 0,50, en este caso, por el hecho de que no tiene, de que la movilidad, entiendo que tiene una movilidad tan simple, así todo, a veces, hace, prácticamente, lo que quiere, ¿no? Prácticamente, hace lo que quiere, entonces, como que, en este caso, para mí, es un juego que es de un 10, para mí, es un 8, consigo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.